Acá en Biblián, aquí tenemos nuestro puerco, nuestro chancho, que ya lo han fundido para comer bien rico y podemos ver las delicias que se preparan acá tenemos el mote con chicharrón, buenos chicharrón en los cuadritos ¿Cómo se llama este? Buenos días Tostada Quiero un chicharrón pero bien Carnudito, bien carnudito Y con cuerito, vea, tenemos cuerito, unas masitas, tostadito, un mote ¿Cómo estás madre? Vine a comprar